El apóstol Pablo se acercó a Corinto en primer lugar como un evangelista, sí, es el misionero enviado desde Antioquía y llega a aquella ciudad pagana y evangeliza proclamando el evangelio por primera vez, Cristo Jesús ha venido a salvar pecadores, Cristo y el crucificado, pero también viene en segundo lugar como el apóstol, es decir, con la autoridad de parte de Dios, por eso en casi todas sus cartas empieza apóstol o siervo del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Pablo como el que ha fundado o ha puesto el fundamento, versículo 11, que es el Señor Jesucristo, lo que está diciendo él es, yo no he hecho nada de mi parte, en mí no podéis descansar, sino que estáis descansando en aquel que yo he proclamado y que yo he anunciado. Su autoridad como apóstol y su mensaje como evangelista han traído el nombre del Señor Jesucristo en el cual hombres y mujeres de aquella ciudad y vosotros podéis y debéis descansar. Es verdad que en otros lugares se nos dirá que el fundamento de los apóstoles, pero cuando lleguéis a esos pasajes no es que esté diciendo que los apóstoles son los que sostienen la iglesia, sino que los apóstoles han puesto el fundamento que sostiene la iglesia en sus doctrinas, enseñanzas y demás. Así que esta iglesia, este edificio, tiene ese fundamento que es Cristo y tiene aquellos que le han dado la estructura que le hace como el edificio con sus características. Pablo nos lo recuerda también, por si alguno podría pensar de otra forma en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, diciendo que no descansa en sus capacidades o habilidades, sino en la gracia de Dios. Él me ha traído, Él me ha hecho lo que soy, estoy en este lugar por su voluntad, he proclamado el Evangelio según los dones que Él me ha repartido, por tanto no hay mérito alguno en mí, sino todos los méritos es en Dios o en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo para el cual vivo y le sirvo. Pero entonces lo que Él ha hecho es traer ese fundamento esencial. Nosotros podríamos hablar, como esta iglesia, en donde está ese edificio y esa estructura que nos lo está dando. ¿Quién le ha puesto el fundamento? ¿Quién lo que ha traído? Podemos hablar de la Escritura, de los principios bíblicos, en donde nosotros descubrimos al Cristo verdadero. Hay muchos Cristos falsos, hay muchos falsos fundamentos, hay muchos gurús, hay muchas religiones, hay muchas ideas, pero lo que nos dice la Escritura y nos dice esa historia de la iglesia es que el único en el cual tú y yo y esta iglesia puede confiar y puede perseverar a lo largo de los años es el Señor Jesucristo, que es el único que vino a este mundo, no siendo parte de este mundo y que dejó toda su gloria para humillarse y ser clavado en una cruz y morir no por sus pecados, que no los tenía, sino por los de todo su pueblo. Y por tanto, todo aquel que descanse y confíe en esa obra perfecta y completa del Señor Jesucristo será parte de ese edificio, pueblo de Dios, en el cual Dios ha decidido para su propia gloria morar. Cristo, Cristo, Cristo. Este es el mensaje de Pablo. Pero bueno, Pablo como evangelista, como apóstol, igual que pudiera ser para nosotros, ha puesto el fundamento, pero en ese fundamento hay que edificar. Así que él dice, como es experto arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima. Y entonces ya podemos empezar a imaginar en esa obra que hemos visto, en esa calle, en esa plaza, hemos empezado a imaginar cómo se va desarrollando. Bueno, aquí en España las obras van mucho más lentas. Cuando vais a otro, uno se cansa de mirar porque parece que siempre está igual, pero no es así. En otros lugares las obras van mucho más rápidas y podéis ver que han puesto el fundamento, es decir, ese cemento, esas bases principales. Y de pronto, quizá en algún lugar descubrimos un arquitecto con un montón de papeles que están siguiendo unos dibujitos de cómo tienen que ser las cosas, que nadie entiende, nada más que ellos. Y empiezan a ver que van trayendo materiales, se van amontonando y de pronto ya empiezan a darle figura. Empiezan los primeros muros. Es lo que se llama ese edificio que se va levantando. Estructuras, las vigas, los techos, las cosas básicas. Y ya empezamos uno a entrever qué es lo que va a pasar. Está toda esa estructura que le va a dar figura al edificio. Algunas veces podemos pensar, hombre, por la manera en que está haciéndose este edificio, parece que va a ser un lugar de oficinas. Pero si vemos que los lugares son más estrechos, empezamos a decir, no, esto lo que más parece van a ser viviendas, van a ser pisos. Y podemos ver que quizá, como están siendo de esta manera puestas y en estos lugares, seguramente serán apartamentos o pudieran ser pisos grandes y amplios. Y cuando vemos que hay un espacio, ah, pues aquí parece ser que van a poner la piscina y quizá una pista de pádel, como ahora se lleva mucho, y quizá también el lugar para los coches que ahora exige la nueva regulación. Empezamos a ver cómo se va figurando. Empezamos a ver el edificio con toda su estructura. Hay una variedad de formas. Pero en lo básico, todos tienen que ser iguales. Tiene que haber vigas, tiene que haber muros, tiene que haber techo, tiene que haber una estructura básica. Lo que nos está diciendo Pablo es que, si bien ya está puesto el fundamento por aquellos que lo iniciaron, ahora es necesario y entonces viene gente que empieza a darle estructura al edificio. Todo sobre Cristo. Que nadie ponga otro fundamento, el cual ya está puesto, dice Pablo a los Gálatas, que es el Señor Jesucristo. Pero ahora sobre ese fundamento hay que edificar. Así que nosotros que llevamos ya una historia en nuestra iglesia, hemos traído los elementos necesarios que son parte esencial de este edificio, que debe ser la morada de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace identidad? ¿Qué es lo que nos da la estructura? Bueno, pues entonces nosotros empezamos a pensar que lo fundamental que debe de tener este edificio que estamos levantando es la Escritura. No puede haber iglesia cristiana ni un Cristo verdadero si no hay una exposición y no hay una fidelidad a las Escrituras. Así que en nuestra confesión y en nuestra defensa constantemente proclamamos que hemos sido edificados en Cristo Jesús, pero que ese edificio lo que manifiesta es la palabra de Dios. En la enseñanza, ya sea en la escuela dominical, como ahora, o ya sea en cualquier otra reunión, cualquier otra reunión básica que el pueblo de Dios se reúna, tiene que tener como centro la Escritura. Y la Escritura tiene que ser proclamada y tiene que ser defendida y tiene que estar en sus propios estatutos. Pero no solamente esa Escritura y la palabra de Dios inspirada que sea nuestro eje, sino que nuestra identidad tiene que ser la importancia de la predicación. Hay otros muchos elementos que son importantes en nuestra vida, pero lo que nos da identidad es la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Y lo tenemos que decir con claridad. No estamos dando una pequeña instrucción, no estamos llenando este edificio de ejemplos, sino que cuando hablamos a los niños o hablamos a las escuelas, en la escuela dominical no estamos para entretener, estamos para proclamar al corazón, como es en este caso a tu propio corazón, que lo que están diciendo las Escrituras es esencial para tu alma, que no estamos diciendo, mira a ver qué es lo que te parece y si te gusta, no, estamos diciendo que si no tienes estas cosas, si no has rendido tu corazón a la obra del Señor Jesucristo y no implicas toda tu vida, todo tu ser en estas cosas, estás jugando con tu alma. Esto es la predicación. No es traer una mera instrucción, es traer la palabra de Dios con toda la autoridad, igual que hacían los profetas, igual que hacían los apóstoles, pero a la luz de la palabra. Y que diremos que nos da edificio y nos da estructura nuestra manera de adorar. Somos adoradores. ¿Para qué hemos venido aquí? ¿Para pasar el rato? ¿Para ver las penurias del vecino? ¿O cómo ha probado las oposiciones este joven? No, principalmente venimos aquí para adorar a Dios, para glorificarle a Él. Y todo lo que hacemos, ya sea desde el pan y el vino, ya sea traer la ofrenda o ponernos de pie para alabar al Señor o estar callados como estáis ahora escuchando a este hombre, estamos aquí, estamos haciendo estas cosas porque le adoramos a Él. Es la adoración. La adoración en todas sus perspectivas. Habrá otras cosas que sean secundarias y podríamos eliminar, eliminar el púlpito, podríamos eliminar la cámara que está ahí al final o todos los libros que tenemos y estar todos de pie en lugar de sillas. Pero si no hay un corazón rendido y asombrado por la grandeza de Dios y no lo expresamos con nuestras voces y quitamos esa cera espiritual de nuestros oídos para poder escuchar con claridad y fidelidad la palabra de Dios, no va a haber adoración. Así que vamos poniendo ese edificio básico que nos da identidad, esa práctica eclesial, esa disciplina. Nosotros no somos un club, como ahora se ve alrededor, un club musical o un club deportivo. No somos un partido político y no somos una ONG. No estamos ni nos reunimos para estas cosas. Estamos aquí porque no hay otro más importante para nosotros que nuestro Dios y nos debemos a Él enteramente. Pero no solamente eso, sino que nos dice que cuando estemos reunidos Él se mueve en medio de nosotros y que cuando oramos juntos como pueblo, dos o tres orando, entonces el Señor va a responder. Y que cuando su pueblo se reúne, se ponga a escuchar. Guarde silencio para que pueda escuchar la palabra de Dios. Y eso nos da una identidad totalmente diferente a la de la sociedad. Si queréis una buena asociación, un buen club, lo vais a tener en el centro y en todas las partes. Si queréis ir, no voy a hacer propaganda de nombre, a un club deportivo y queréis hacer gimnasia, sabéis dónde tenéis que ir. Si queréis otro tipo de entretenimiento, lo tenéis a montones. Pero si queréis, si queréis encontrar el lugar donde Dios mora, donde Él ha hecho edificio y casa, no tenéis otra cosa que venir aquí, mientras tengamos este fundamento que es el Señor Jesucristo y esta estructura dada por los apóstoles. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿es esto así? ¿Es esto lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos descansando en esta base que es Cristo y estamos edificándonos en esta estructura, línea? ¿Reflejamos lo que debemos de reflejar? Cuando salgáis a la calle y vayáis viendo los palacios y vayáis viendo otro tipo de negocios y de tiendas, enseguida vais a poder decidir, ah, esto es una tienda de ropa, por el escaparate que tiene, esto es una escuela, porque seguramente tendrá la bandera y tendrá las ventanas y tendrá un lugar de patio común, y esto parece que es un edificio de oficinas, porque tendrá un cartel, etcétera. Pero cuando vienen a nosotros y vienen a los creyentes, no a la puerta, porque hay un cartel que dice Iglesia Cristiana Evangelica, sino que cuando va a vosotros, que sois el edificio, ¿qué es lo que ven? ¿Ven en vosotros, hombres y mujeres, un negocio, una NG, un entretenimiento, un club de deportivo? ¿Estáis vistiendo con vuestro chándal o con vuestras batas de enfermería o estáis vistiendo con vuestra santidad y estáis mostrando que sois el edificio de Dios? ¿Qué es lo que ven cuando ven? ¿Cuándo entran unas personas en este lugar? ¿El lugar donde Dios mora? ¿O cualquier otro edificio? Con vuestro aspecto, vuestra actitud. Esto no es una biblioteca, ni es el edificio del cine o de los juzgados. Nosotros somos la iglesia donde Dios ha decidido morar y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para su propia gloria. Y añade, en último lugar, nuestro versículo. Dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Ese está el fundamento? ¿Están los arquitectos? ¿Están los que han edificado encima? ¿Están los que sobre edifican? Esto no lo ha tratado de la misma manera cuando ponía la otra instrucción sobre la cosecha, sino que la está poniendo ahora de una manera distinta. En lo que nosotros podríamos hablar de las obras menores. Antes eran las obras mayores para las cuales hay que pedir permiso. Cuando alguien quiere tirar un muro o quiere poner más ventanas, eso se llama obras mayores y el ayuntamiento y las autoridades tienen que dar permiso. Pero hay otras obras menores a las cuales no es necesario pedir permiso porque son menores. No va a cambiar nada de la estructura, no va a cambiar nada del edificio, que son nuestras aportaciones personales. Es decir, nos hemos cansado de banco, ponemos silla, nos cansamos de sillas o del color y cambiamos otras sillas con otro color. O lo que podemos llegar y decir, en vez de estar puestos en esta posición, nos vamos a cambiar de otra posición. Vamos a levantar un tabique allí de escayola para que podamos hacer otra división o la vamos a tirar porque no tenemos espacio. Vamos a hacer otro tipo de sonido, vamos a pasar más cables por detrás de la escayola para que podamos poner más altavoces, etc. Y entonces a nuestro edificio físico le vamos dando otra decoración, le vamos dando otras formas internas o externas, pero que de ninguna manera van a cambiar nuestra estructura. Esto es lo que se llama la sobreedificación. La decoración o la identidad personal que nosotros le damos. ¿Cuál es la tensión de nuestros cultos? La que nosotros decidamos. ¿Cuál es la extensión de la predicación? La que nosotros podamos decidir. O en este caso, la que vosotros podéis aguantar. ¿Cómo será nuestra adoración? Más instrumentos, menos instrumentos. ¿Queremos poner más percusión o no ponerla? ¿Cómo serán nuestras reuniones? Reunión de mujeres, reunión de hombres, reunión de matrimonio, reunión de niños, reunión de todo lo que queramos en cualquier momento, de cualquier circunstancia, para celebrar todo lo que queramos celebrar. Y entonces, si bien algunos de vosotros pensáis, yo no he participado en poner el fundamento, yo no he participado en todo lo que es esencial para el edificio, porque no tenemos la capacidad, no tenemos las habilidades. Si a mí me decís que levantéis un muro, que levantéis un muro o que ponga las vigas, estáis corriendo un grave peligro, porque puedo arruinar toda la obra. Porque no soy hábil para esto. Lo mejor que yo pueda ser, tengo opiniones. Y entonces puedo decir si me gusta el color o no de las sillas, o si quiero que la decoración se haga de esta forma o esta otra. O puedo participar en otras decisiones en el sentido físico. ¿Qué es en el sentido espiritual? Mirad, si bien algunos de vosotros no os podéis sentir como edificadores, os ruego, os ruego, que cada uno de vosotros se sienta como uno que sobre edifica. Es decir, ninguno sobra y todos faltan. Es necesario que cada uno de vosotros ponga su parte en el trabajo que estamos desarrollando. Todos nosotros somos sobre edificadores, porque aportamos, aportamos con la presencia. No es lo mismo una iglesia o una reunión contigo o sin ti. No es lo mismo. No es lo mismo si el evangelismo lo hace fulano o lo hacen varios con fulano. No es lo mismo cuando se hace una reunión de iglesia para tomar decisiones importantes y cruciales y tú no estás. No es lo mismo tener una reunión de oración donde tú no oras. No es lo mismo. Por tanto, todos nosotros tenemos el deber de participar en la sobre edificación. No va a cambiar la estructura. Ninguno de nosotros somos especiales. Si tú no estás, la iglesia va a seguir. Y si no está la mitad de vosotros, la iglesia va a seguir. Y si me tengo que quedar solo, la iglesia va a seguir. Pero lo que sí tienes que tener claro es que si tú estás aquí, eres parte del edificio y por tanto tienes una responsabilidad de que esto se sobre edifique y de que esto continúe. Tenemos nuestros deberes. Debes de venir a participar en las reuniones. Pero que cada día en nuestra vida vayamos aportando todo lo que es necesario para que podamos darle esa identidad al mundo de que aquí el pueblo de Dios se reúne para que Él se pueda manifestar en toda su gloria. Amén.